Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Es un reclamo muy potente para que al final el niño no tiene capacidad de decisión. El padre es el que compra el producto, lógicamente, pero al que le seduce y al que le entra por los ojos es al niño. Entonces que esto se siga permitiendo en productos que son a todas luces perjudiciales, que se sabe desde hace muchos años con la evidencia científica en la mano y que entonces es como, tío, ¿cómo se puede permitir esto? Esto es una movida porque es una especie de campaña que han sacado diferentes marcas de cereales de productos dirigidos a niños con el rollo de que van sin azúcares y sin edulcorantes. Tu galleta favorita sin azúcares añadidos y además sin edulcorantes artificiales, que esto es la parte que a mí me dejó rotísimo, ¿vale? Me dejó muy, muy, muy roto. Y entonces tú ves esto y dices, bueno, es la típica campaña que te quieren meter aquí un poco de quimiofobia, desinformación, tal, tal. Son marcas de galletas muy conocidas que obviamente son productos que todos hemos comido desde pequeños como desgraciados. Yo diría que incluso más, yo he comido más de esto que de dinosaurios. Los dinosaurios no he sido especialmente fan nunca. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo dijo Mario, arroba sefifood en redes sociales? Entonces, vamos a hablar de este tema. Pues como siempre, yo andaba tranquilamente en Instagram dándole, ay, mira, jaja, foto de mi primo, de mi abuela, no sé qué, like. De repente me parece una publicidad salvaje apareció. Veo esto, tío, ¿cómo? ¿What? Cookings, publicidad. Digo, venga, ya me van a meter aquí la del pulpo, ¿no? Prueba, Cookings, galletas sin azúcares añadidos y además sin edulcorantes artificiales. ¿Te sorprenderán? Y yo dije, pues la verdad que no me estáis sorprendiendo mucho porque yo me huelo que esto es lo de siempre, la movida de que si esto, que si lo otro. Aquí una señorita muy sonriente que nos enseña una galleta y enlace de desliza. Pues yo, ¿qué hice? Deslice, me metí en la web, dije, bueno, vamos a hacerle un ojo. Y básicamente está en la web, no lo vamos a ver entero. Las principales mensajes que tiene esto. Dice, ¿te preocupa el consumo de azúcar? Y aquí sale una familia. Bueno, tres muchachos, tres personitas pequeñas, seres vivos diminutos en miniatura. Y una mujer que parece ser su madre, ¿no? Podemos pensar, aunque a lo mejor los ha secuestrado, tampoco vaticiremos aquí y demos información que no sabemos. Puede ser esto un secuestro donde estén posando ante la cámara, no lo sabemos, ¿vale? Un secuestro galletil. En cualquier caso, ¿qué nos evocan estas imágenes? Felicidad, fantasía, alegría. Esto no quiere decir que la galleta sin azúcar es lo mejor del mundo. Encima aquí un unicornio, esto no puede salir nada mal, ¿no? Y luego tenemos, pues aquí un simpático dinosaurio que no sabe que ha sido diseñado malévolamente por parte de esta industria alimentaria para hacer un poco el mal, ¿no? Para seducir a niños indefensos. Con esta alegoría dulce, que en este caso no lleva azúcar ni edulcorante, pero bueno, son productos que hacen que el tema de la publicidad infantil es bastante polémico. De hecho, quiero cerrar un apartado de eso. De eso lo podemos hacer ya. O sea, porque realmente la parte negativa de todo esto, ahora lo veréis, es que realmente son productos que van dirigidos a un público infantil, que es el más vulnerable. O sea, a los niños tú les presentas esto. En mi caso, cuando yo era pequeño, era con los Pokémon. Tenían los tazos, las patatas fritas quedan de Pokémon. Las galletas, del tipo que sea. Ahora, Oreo ha hecho con Pokémon también. Yo hablo mucho de Pokémon, que es lo que de pequeño he mamado desde la infancia y que me sigue gustando en cierta manera y es mucha nostalgia, ¿no? Pero cuando lo piensas de mayor, dices, joder, si es que esto es un auténtico despropósito. Ahora han sacado una campaña de Oreo, que si queréis la podemos ver, han hecho un vídeo súper chulo, que es... Básicamente van a salir las Oreo con Pokémon dibujados en relieve, como parecido a esto, ¿no? Y claro, todo eso te hace replantearte y pensar mucho en... ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos permitiendo como consumidores? Porque en otros países esto ya se está prohibiendo. En países como Chile, donde está el tema este de los sellos negros de la pertencia, que si sois del sector, conocéis un poquito el mundo nutricional sonará, que son estos sellos negros que advierten de alto en grasa, alto en azúcar, tal... Que son sellos muy polémicos, que aquí en Europa se están teniendo en cuenta, pero yo creo que es bastante complicado que se implementen. Siempre se compara ese sistema de etiquetado con el NutriScore, porque muchos colegas Nutris defienden que es mejor para avisar a la gente de que un producto que está consumiendo es malo para la salud. Yo estoy un poco en esa línea, aunque todavía creo que sería complicado... De hecho es que, por desgracia, no vamos a poder verlo aquí ni en España ni en Europa, para comparar la efectividad de una forma cuantificable, ¿no? Con estudios y con datos. Pero desde luego ese sistema es muy interesante, y una de las cosas que planteaba, paralelamente en estos países, creo que también México ha implementado hace poco el tema de los sellos negros, es prohibir o regular al menos la publicidad infantil en estos productos. Es decir, que no aparezcan personajes de dibujos animados en galletas, en dulces, como veis estos que veis aquí, porque eso es un reclamo para los niños, porque yo de momento no tengo hijos, pero me lo imagino y vas con el niño paseando, porque yo de pequeño lo he hecho. Ay, mamá, quiero eso, quiero tal, que sea la que el Pikachu, el este, el otro. Y al final es un reclamo muy potente para que al final el niño no tiene capacidad de decisión, el padre es el que compra el producto, lógicamente, pero al que le seduce y al que le entra por los ojos es al niño. Entonces, que esto se siga permitiendo en productos que son a todas luces perjudiciales para la salud, que eso es que no hay ninguna duda, incluso aunque estemos hablando de estos, que ahora veremos si son mejores o peores, al final están recordando un producto, una galletas, que, mira, tú puedes tomarte las galletas por el motivo que sea, o sea, puedes tomar galletas por tradición, porque te gusta, obviamente, si tomas una galleta de vez en cuando, dos, tres, no va a ser un problema, el problema es si te las tomas todos los días como rutina y desplazas otros alimentos saludables, porque muchas veces el problema de comer basura no es el hecho de la propia basura, sino el hecho de que no estás metiendo de la tu cuerpo nutrientes que necesitas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues eso, que al final estás haciendo, estás fomentando el consumo o, sí, la compra de productos que no son beneficiosos para la salud, que, ya sabemos, sean con azúcar o con edulcorante, van un poco de la mano al final, a todas luces perjudiciales, que se sabe desde hace muchos años con la evidencia científica en la mano, y que entonces es como, tío, ¿cómo se puede permitir esto? Aquí en España, cuando se le dio toda la movida del Nutri-Score, también hace unos años, se nos dijo que se iba a regular el tema de la publicidad infantil, todavía no sabemos nada, a ver si llega, yo lo veo complicado, porque es verdad que las empresas llevan mucho tiempo haciéndolo, también pensas que estas empresas no se lo venden aquí en España, aunque, obviamente, un etiquetado siempre se tiene que adaptar a la legislación del sitio del que proviene, o sea, al que se vende, pero, no sé, lo veo muy complicado que esto se regule. Es una vergüenza, realmente, o sea, creo que en esto no hay discusión ni es un tema en el que haya dudas, que no debería permitirse que personajes de dibujos animados puedan estar en productos de mala calidad nutricional o de nula calidad nutricional, porque al final eso fomenta el consumo de productos que no son saludables, y los niños que no se dan cuenta, o sea, hasta que no tienes, incluso siendo mayor tampoco te das cuenta, habrá padres que lo compren sin pensar en que eso lo puede perjudicar al niño a largo plazo, que es lo lógico, al final si no estás muy puesto en el nutrición y no te interesa especialmente el mundillo este, pues no vas a caer en eso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, el tema de la publicidad infantil, quería hacer un poquito ese apartado, obviamente, como decía, insisto, creo que no hay discusión, que es una salvajada, vamos a seguir comentándolo, pero bueno, ya que he visto aquí al dinosaurio este tan contento, tan simpático, está siendo utilizado para hacer el mal, pues quería decirlo, ¿no? Bueno, luego tenemos esto de galletas, de cereales, con siete vitaminas, esto es muy típico, en cereales azucarados de desayuno, galletas, llevan no sé cuántas vitaminas, es como, vale, ¿y qué? Pero, ¿y eso qué me quiere decir? También lleva muchas vitaminas, me ha quedado, espérate, me corto el circuito un poco, también lleva muchas vitaminas, los pimientos, las manzanas, los tomates, las peras, ¿y qué? Y eso no te lo destaca en el envase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo necesita, te lo tiene que destacar un producto que a todas luces, pues es un producto que no necesitamos para el cuerpo, ¿no? Lógicamente. Vale, aquí está el tema de aceite de girasol, que luego también hay por ahí un apartado, lo comentamos. Continuará. ¡Suscríbete al canal!